¡Taco Cabana presenta el nuevo brisket ahumado con madera de manzano! ¡Y lo estamos poniendo prácticamente en todo! ¿Qué tal brisket en una quesadilla? ¡Aquí tienes! ¿En cuatro nuevos tacos de brisket? ¡Por supuesto! ¿O un taco de desayuno con brisket, huevo y queso servido todo el día? ¡Claro! ¡Regresó el brisket todo el día, en todas las formas que más te gustan! ¡Solo en tu Taco Cabana!